No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla, tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces cómo puedes sentirte pobre y desdichado, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos, no caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones, además no es tan malo vivir solo, yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiera ser, y gracias a la soledad le conozco algo fundamental, no estás deprimido, estás distraído. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Música DJ Ronald, pa' que sepas Con DJ McLeaver, el de la, las clases mayores Música 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 Acércate guapa, como te llamas, haré que te sientas como una dama No quiero romances ni cuentos de hadas, yo soy quien elige la que entre en mi cama Música Yo sé quien elige la que entre en mi cama Música No sé quien elige la que entre en mi cama Música Acércate guapa, como te llamas, no quiero romances ni cuentos de hadas, yo soy quien elige la que entre en mi cama Música No sé quien elige la que entre en mi cama Música 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 Acércate guapa, como te llamas, haré que te sientas como una dama, no quiero romances ni cuentos de hadas, yo soy quien elige la que entre en mi cama Música Vamos a jugar al goloso Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que con esto tienen niños.